Luis Suiz Gregori, secretario de la Junta de Gobierno de la Sociedad Pósito de Pescadores de Campello... ...certifico que en Campello a las 3 horas de la tarde del día 10 de abril de 1919... ...se reúnen en el local de Pedro Juan Baeza Garberí, los señores anotados al margen y gran número de pescadores... ...con el objeto de constituir la Sociedad Pósito de Pescadores del Campello. Leído que por el reglamento sellado y firmado en el gobierno civil, se invitó a todos los presentes... ...que los desearan a inscribirse como socios, haciéndolo en número de 210. 11 de abril de 1919. El Campello, marinero por tradición, es un pueblo joven con poco más de 100 años. Un pueblo que fue repoblado en el siglo XVIII con 30 familias de colonos que llegaron para cultivar la tierra. Hacia el año 1795, el príncipe Pío de Saboya, don Antonio de Valcárcel, estableció en el tracho los primeros astilleros... ...lo cual dio inicio al que sería el Barrio de Marineros, conocido como Carrer la Mar, hoy centro turístico... ...y de una industria que situaría el Campello como una de las poblaciones más importantes de la pesca del Mediterráneo... ...contando con 200 barcas del Arache. Recordemos que en 1910, en la obra Geografía General del Reino de Valencia... ...el historiador Figueras Pacheco reflejaba que... ...la flota pesquera cuenta con unas 200 embarcaciones... ...cuyos tripulantes alcanzan la cifra de 1.000. Estadística que confirmará el anuario de pesca de 1920... ...considerando a el Campello como la primera flota de madera del Mediterráneo español. El día 10 de abril de 1919... ...se creaba la Sociedad Pósito de Pescadores del Campello... ...siendo este el aniversario de su primer centenario. En 1920, ya contaba con asistencia médica y farmacia para socios y familiares... ...y un año después... ...empezaba la Escuela Depósito para niños y para mayores. En agosto de 1921... ...se inaugura el primer edificio del Pósito... ...en la calle San Vicente... ...actual paseo marítimo. Y más tarde... ...en 1946... ...las instalaciones pasan a la calle Mar Alta. Los años 50 y 60... ...serán épocas de opulencia... ...gracias a lo cual... ...con las aportaciones de los marineros campeyeros... ...se hará posible la construcción... ...de la Ermita del Carmen... ...muy cerca del Pósito. Música El 2 de julio de 1991... ...y después de casi 100 años de reivindicaciones... ...se inauguraba el puerto pesquero... ...y el nuevo edificio de la ahora cofradía... ...que alberga la lonja de pescadores. Un mes después... ...empezó la subasta de pescado con venta directa al público... ...que sigue trabajando hasta hoy... ...gracias a las siete barcas de arte menor... ...que tienen en el Campello su base. Esta peculiar subasta... ...única en la Comunidad Valenciana... ...se ha convertido en uno de los principales atractivos del Campello... ...y en un reclamo turístico de primer orden... ...en donde miles de personas... ...locales y visitantes... ...pasan cada año para comprar el pescado... ...recién sacado del mar... ...y disfrutar... ...de todo un espectáculo. Música Hoy... ...aquella tradición queda patente... ...además de en nuestra lonja... ...en muchas de nuestras costumbres y tradiciones... ...más arraigadas. Y como no podía ser de otra manera... ...también en nuestra gastronomía... ...en los platos que se siguen cocinando en las casas... ...y en algunos de los restaurantes campeyeros. Música Somos una cofradía de ocho embarcaciones de artes menores... ...pequeña... ...que actualmente tenemos algo especial... ...en el resto de cofradías... ...que hay en el Mediterráneo y en toda España... ...y es que nuestra subasta es una subasta distinta... ...diferente... ...donde el protagonismo lo tiene el consumidor final... ...es una subasta directa al público... ...y esto es que es lo que nos hace también diferentes ¿no?... ...en aquel año 1919... ...nos hizo diferente ser... ...la mayor flota del Mediterráneo... ...de madera... ...y quizás en este 2019... ...que no tenemos embarcaciones... ...somos diferentes... ...porque aquí... ...en esta subasta de Campello... ...estamos haciendo algo... ...que el resto no lo hace ¿no?... ...y es un poco de diversificar... ...el sector pesquero. Música Desde aquí... ...y este año... ...queremos hacer un homenaje a la cofradía del Campello... ...y felicitarla por este primer centenario de vida. Música ...felicitación que hacemos extensiva a los hombres y mujeres de la mar... ...sin los cuales... ...el Campello... ...no sería lo que es... ...y lo que será. Música 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 Música